¿Cuánto tiempo transcurre a ritmo constante? He oído pensar que en nuestra vida cotidiana el tiempo es distinto en un lugar que en otro. Es decir, si pregunto qué hora son aquí, qué hora son en Marte o en el Sol, la respuesta clásica es la misma, da igual. Y es lo que está básicamente, es una de las suposiciones que está detrás de toda la teoría que desarrolló Isaac Newton de gravitación hace más de 300 años. Para Newton, es decir, el tiempo era universal, uniforme, y si uno pudiera poner un reloj en cada lugar del universo, el reloj marcaría la misma hora y avanzarían todos de manera sincronizada. Pero eso es un artefacto de que nosotros nos movemos sobre distancias pequeñas, a velocidades pequeñas, y nuestros cerebros están hechos para pensar que así es la cosa. Pero lo que se dio cuenta Einstein es que había ciertas contradicciones en las teorías físicas que requerían que no se supusiera eso, en particular la teoría electromagnética, la propagación de la luz. Einstein se dio cuenta que, en realidad, si se consideraba que el tiempo era relativo, es decir, que hay que, así como la distancia, hay que medirla, y no es igual la distancia de, este, la posición de dos objetos, el tiempo también no era igual para dos posiciones en el espacio. Entonces, es decir, para Newton había espacio que se movía y tenía tres dimensiones y donde pasaban todas las cosas, y el tiempo universal. Einstein dijo, no, existe el espacio-tiempo, así como una sola palabra, casi, casi. Y, en realidad, las distancias hay que medirlas también tomando en cuenta cuánto tiempo tardan las señales en viajar de un lugar a otro. Y estos están ligados, están amarrados, ya no vivimos en un espacio de tres dimensiones más el tiempo, vivimos en un espacio de cuatro dimensiones donde hay tres que normalmente llevamos toda la vida llamándoles espacio y una que es tiempo. Pero, en realidad, están amarradas y se pueden ver como una sola cosa. No.